Proyección de Leo por la izquierda en el minuto 4, Danilo se va a abrir de piernas dejándole pasar la pelota a Neymar que llega libre de marcas, le pega, hay un desvío en el defensor central que compromete o complica a Sinhaus y se transformaba en el 1 a 0. 9 minutos más tarde, buena jugada del equipo local, la apertura por la derecha para la llegada libre de Jonathan que saca un remate fortísimo, 3 de 2, nada que hacer para Sinhaus, lo lógico en el centro.